Hola, os voy a dejar el vídeo del ejemplo que no salió durante el curso, que era cambiar el color de un botón del dashboard. Así que me voy a coger, por ejemplo, tres botones de acuerdo, tres botones y un cuarto botón al que le voy a cambiar el color. Os voy a poner el dashboard, en el default, ya sabéis, por defecto y como son tres botones, perfecto. Entonces voy a poner, por ejemplo, lo que voy a hacer este es, le voy a llamar verde y para que quede más claro, porque a veces es difícil, lo que voy a hacer es que cada vez que cliqueo, le voy a mandar un payload que se va a llamar verde, verde no, green en inglés, le voy a decir para que se ponga en verde y le voy a poner el nombre verde, ¿vale? Así para que quede más claro, ¿vale? Verde, voy a poner rojo, ya veis que cuando pongo en la label el nombre del botón, ya se ve ahí rojo y voy a poner en payload red y negro, por ejemplo, negro y el payload es black y este es un botón normal y correcto. Y este es un botón normal y correcto. Si vemos el dashboard como ha quedado, si no lo ordenamos, si no nos gusta, va a ver, a un botón, ¿vale? Veis que pone botón, 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 para que quede más claro aparte en la label, este es el nombre quiero decir y esta es la label, le voy a poner de nuevo verde eso es la label que se va a mostrar, este era rojo y este es negro así que ahora sí, y este botón, pues para, bueno, lo vamos a dejar abajo, se podría poner en otro grupo ahora sí, rojo, negro, rojo, negro, verde, ya veis que verde me lo ha puesto abajo para ordenarlo simplemente en el dashboard, me voy aquí y lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? incluso, vale, incluso para que quede más claro en background le voy a poner green vale, un poco para que quede mejor, más visual, aquí le voy a poner background red en el propio background de cada fondo y black aquí estás, deploy y rojo negro no me lo ha cogido, algo me habré equivocado en negro voy a poner black vale, porque control porque no lo he puesto en color color es el color del texto ahora sí vale, o sea que ahora cada vez que clique lo que quiero es cambiar el color de este botón que tenemos aquí abajo vale, ya lo tengo ¿cómo se hace eso? vale, pues en button le tengo que pasar en la propiedad background le tengo que pasar el color ya habéis visto que si yo le pongo aquí color, perdona black ground, le pongo black, se va a poner black pero en este caso no quiero que sea quiero que sea algo dinámico, por lo tanto le voy a decir como pone aquí, background es más, le voy a poner payload, para que sea más fácil payload, porque es lo que le estoy pasando vale, porque realmente ahí está, payload es decir, va a coger lo que me viene en el payload y lo va a poner en el y lo va a poner en el background, vale, ahí lo tenéis payload, etc. ¿qué payload? pues fijaros, cada botón le he dicho que payload sea ese color, hago un deploy ahora rojo negro, verde, habéis visto ya lo estoy cambiando si quisiera que en lugar de payload pusiera aquí, background ¿por qué? porque la propiedad la propiedad payload la estoy usando para otras, background vale, lo único que tendría que hacer es poner un nodo change aquí en medio, donde le voy a decir que lo que me viene background en la propiedad background cogeme lo que viene por payload mensaje payload ahí está vale, borro, borro, borro y ahora ya lo ponemos y con esto acabamos así que ahora exactamente igual pero poniendo y el payload todo